al derecho de votar en esta reforma electoral en la ley 3996. Justamente, sentimos que es una violación de acuerdo a la ley orgánica de la 3996. En el artículo 21 prácticamente nos han espectorado el derecho a elegir a los congresistas y a la presidencia. Ahora, lamentablemente, nosotros no comulgamos que sea un error de texto y un error o omisión de parte de la congresista Rosa Barta. En medida de eso, hoy nosotros, si bien es cierto, nos asiste el derecho en democracia de votar, hoy estamos exigiendo la creación del Distrito Electoral número 97, donde nosotros, los peruanos en el exterior, podamos elegir a nuestros propios candidatos. El plantón va a ser específicamente por eso, impedir la tarifa, la rebaja de tarifas postulares, algunos comentarios xenófobos de parte del candidato a vicepresidente de la República, el señor Pichetto, exigir al embajador que salga a rechazar esos comentarios donde se nos ataca de narcotraficantes, de malas personas. Entonces, todas estas cosas, el día jueves las vamos a plantear en la marcha, que vamos a tener una reunión con el embajador Peter Camino. ¿De cuántos peruanos estamos hablando que existe en Argentina, Carlos? Estamos en la Argentina registrados aproximadamente 140.000 registros consulares, pero somos más o menos alrededor de 450.000 peruanos. 450.000 peruanos que rechazan esta reforma electoral en la que se les está excluyendo. Totalmente. Hay un gran movimiento de todos los referentes sociales, todas las instituciones organizadas y gente que se ha autoconvocado para hacer un petitorio y para ponernos de acuerdo que este jueves a las 12 hacemos un plantón en la embajada del Perú como corresponde. Lo vamos a hacer de la manera más pacífica porque no queremos que se denostile de otro tipo de protestantes, porque no queremos que la coyuntura que se está presentando a nivel mundial se aproveche en ciertos medios o el gobierno o la cancillería específicamente para atinarnos de gente que no protesta pacíficamente. Lo vamos a hacer de la manera más pacífica, reclamando nuestro derecho a que nos asisten. ¿Y van a dejar alguna documentación oficial, algún petitorio a la embajada, al embajador de Perú en Argentina? Así es, vamos a presentar un petitorio donde estamos exigiendo siete puntos, en los cuales uno es la creación del distrito electoral, otro es el de que se vayan todos, que haya el referéndum para que el Congreso de una vez por todas se arme otro Congreso, se llame elecciones, la tarifa de... la tarifa de... la rebaja de tarifas consulares y también queremos que se instrumente un canon consular, que el 5% de todas las actuaciones consulares regresen al país de origen. En el caso de Argentina, todas las actuaciones consulares que nosotros las pagamos al cambio del dólar negro, ni siquiera al cambio del dólar oficial, porque son las pautas que marca Cancillería. Hoy por hoy el dólar está a 57 pesos en Argentina, pero si uno hace un trámite consular, nos lo cobran a 60 o 59 pesos, cosa que eso va en remedio de las economías de nuestros compatriotas. Por eso queremos que el 5% de todas las actuaciones regrese al consulado peruano para que sea distribuido en ayuda humanitaria, en acciones sociales que los compatriotas requieren. Y respecto a las remesas, ya que hablas de una cuestión que definitivamente económicamente también a ustedes les afecta, ¿de cuántos millones hablamos de remesas que ustedes generan al país, solamente de los 450 mil específicamente en Argentina? Nosotros estamos hablando de casi 400 mil dólares en estos últimos seis meses. Es una cifra importante. Importantísima. Y bien es cierto que antes enviamos más remesas, porque son más o menos 3 mil millones de dólares a nivel mundial, pero hoy debido a la economía crítica que está pasando en el país, la gente que antes mandaba 300 o 400 dólares, hoy está mandando 100 dólares. Obviamente que eso ha bajado, digamos, en cuanto a envío de remesas, pero sabemos todos nosotros que gracias a los peruanos en el exterior que giramos tanta cantidad de millones de dólares, que manda el consumo, antes del engrandecimiento del país, y le sacamos un problema al gobierno. O sea, eso es muchísimo a la plaza que... Así es. Ustedes, Carlos, disculpa que te interrumpa en ese punto, ustedes son también una fuerza importante para el PBI del Perú, que definitivamente con esta reforma han quedado prácticamente excluidos. Entonces, nosotros los peruanos tenemos clarísimo que ustedes también contribuyen al desarrollo económico del Perú. Entonces, ya sabemos, este jueves, este jueves, el plantón en la Embajada de Perú, ¿correcto? 450 mil peruanos en Argentina. ¿Se sienten ustedes representados por el Congreso del Perú? No, absolutamente no. Nosotros nunca nos hemos sentido representados, porque siempre hemos votado por congresistas de Lima, que jamás han pisado suelo extranjero para vivir y pasar todo lo que pasamos nosotros los compatriotas en el mundo. Los peruanos en el exterior han sufrido demasiada discriminación. Es por esto que nosotros nunca nos hemos sentido representados por ningún congresista. Han venido acá, han hecho sociales, a tomarse el champán y la foto. ¿Solamente para la foto? ¿Han ido a visitar Argentina y a reunirse con los peruanos solo para la foto? Es así, es así. Han venido prometidos. Y después, cuando han tenido la oportunidad, todas las comisiones de relaciones exteriores de aprobar de una vez por todas los 4, 5, 6 curules que nos corresponden, por la cantidad de peruanos que somos en el mundo de electores, somos casi de un millón de electores, nos corresponden 5, 6, 7 años. Ellos han rechazado. Estoy hablando, por ejemplo, de Víctor Acerraúntes. Una representatividad. Necesitan ustedes una representatividad también en el Congreso de la República porque son casi 3 millones y medio de peruanos en el extranjero. Entonces, sobre ese tema, seguramente también ustedes ya tendrán algún pronunciamiento también más adelante. Es así, nosotros estamos trabajando coordinadamente con todo el mundo porque, quieran o no quieran, Argentina es el alma mater de las luchas. Al ser el primer instinto electoral más grande en el mundo de peruanos, porque somos más o menos 140 electores en una sola jurisdicción, si bien es cierto, nosotros hemos logrado muchas cosas acá como comunidad, como ex consejeros del Consejo de Consulta, hoy es el momento nuevamente de abanderarnos esta lucha para poder lograr. No queremos que se restituya el derecho a voto de los peruanos en el exterior. Nosotros vamos a exigir y queremos que se cree el Distrito Electoral 27 para elegir a nuestros propios congresistas. Como te digo, por la cantidad de electores que somos, casi un millón de electores, nos corresponde más o menos 5 o 6 curules. Y seguramente en esa lucha se van a poner de acuerdo no solamente en Argentina, sino también en otros países del mundo. Muchísimas gracias, Carlos, por esta comunicación. Entonces ya a la comunidad y a todo el Perú, desde aquí que te escuchan a través de Contacto Perú, sabemos ya que hay un pronunciamiento expreso y explícito para este jueves en horas de la mañana. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces desde Argentina, Buenos Aires, quien se comunicaba y nos daba esa...